Música 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 Y es así Como el combate de disfraces San Pablo Rabinar En entrañas de occidente Se presenta Una vez más Ante este pueblo de Rabinar Música El combate de mi pueblo San Pablo Rabinar En entrañas de occidente Música Música Te damos las gracias Música Oh Señor Porque nos has otorgado La dicha Y la gracia De poder celebrarlo E iniciar junto al pueblo de Rabinar Familiares Amigos Y visitantes Un año más de presentación Esperamos Esperamos nos permitas Disfrutar De esta gran presentación Y de tus grandes Y hermosas bendiciones Que durante Estos nueve años De presentación Alegrando La feria De San Pablo Rabinar Hoy Con mucho fervor Venimos En tu nombre A dar una presentación Más Desde lo más profundo De nuestro ser Te agradecemos Por la vida Que nos has dado El día de hoy Para presentar Nuestro combate de disfraces San Pablo Rabinar Entrañas de Occidente Además Bendice a cada bailador Y por supuesto A cada grupo de convite Existente en Rabinar El convite de mi pueblo Que agradece Padre Eterno Por este hermoso día Que nos has regalado Amén 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 Vamos a brindar Un fuerte aplauso A estas 22 parejas Que en esta tarde Nos van a estar Releitando Con su baile Acompañados De la marimba orquesta La revelación Sonora Latina Así que a partir de este momento Nos vamos a dejar Con el convite de disfraces San Pablo Rabinar Entrañas de Occidente Acompañados De marimba orquesta La revelación Sonora Latina Junta De la ηro Seguir mai Seguir mai ¿Paraña? Sabre Corc Seguir mai Buenas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!